Gracias por invitarme aquí a su estudio, en su residencia. Bueno, cuéntenos, usted tiene acá unos discos, ¿a quién? Vamos, ¿le parece si comenzamos acá? Las viejas glorias. ¿Quiénes son estos, los Tupamaros? Ah, los propios. Claro, aquí estaba, bueno, Fernando Arajamillo, Chucho Nuncira, entre otros, ¿no? ¿Quién más? Sí, Taitaire. Ah, Mauricio. Claro, Mauricio estaba jovencito ahí. Mora. Ah, Arturo. Arturo Mora. ¿Él vive o falleció? Ya murió. Sí, ya murió, sí. Wilson Viveros. Bonilla. Ah, Armando. Bonilla estaba ahí. Sí. Ajá. Viveros. Sí, Wilson, sí. Bueno, el muerto, sí, Juan Carlos, sí, sí, es en el muerto. Guarapo. Sí, Manuel Ortiz. Manuel Ortiz. Estaba por ahí, bueno. Esa, una gran orquesta de esa época grabaron, ganaron con Goedoro en Barrantilla. Esa época. Para mí esa fue el mejor combo. Sí, ese combo fue muy bueno. Aquí vemos los... Los ocho. Ah, bueno. Estos son los, ¿qué? Éxitos. Éxitos. ¿De dónde era esta orquesta? Medellín. Sí, estos sí son paisajes. O Rejuán Mejía, el cantante. Ajá. Eso. Pero bueno, ¿estas orquestas tienen vigencia o ya casi muy poco? No, ya yo ya no... Éxitos, estos eran de los 60, por allá. Sí, por ahí. Sí. Bueno, aquí vemos a Richie Ray, Bobby Cruz, estos sí son conocidos. Ah, bueno, estos eran los ocho de Colombia viejos. Aquí estaba Herrera, Jorge Herrera, creo. Juancho Vargas. Villa. Vicente Villa, que falleció así como un año y medio. Quique Cuau. Quique Cuau, y con Juancho Cuau, su tío de Santa Marta. El cabezón. García. Vélez, Juancho Vélez. Juancho Vélez, sí, creo que vive en Estados Unidos. Bueno, se me escapa quién más está por ahí. Roy Betancourt. Eso. Roy Betancourt, ¿sería? Sí. Falleció hace como dos años. Creo que sí. Sí. Bueno, mi rivales. Ah, bueno, vamos por aquí entonces. Miren, amigos, esta orquesta es... Bueno, los rivales, eso creo que los dueños... Había un músico barranquillero que vino, y estaba Napoleón... Napoleón, ¿qué? Mercado. Sí. El calvo. Ahí veo en la trompeta al hijo de Simón, el de la... Ah, miren, Mañungo. Mañungo estaba ahí. A pie de él. Claro, ahí lo vemos. Sí. Este es Mango, ¿cierto? Mango. Mango. Él vive... Remigio. Él vive en Girardot. En Girardot. Y aquí vemos a José Ángel Macías. Ah, sí. Este no era el Espanto. Sí. Bajista, ¿no? Barros, allá arriba estaba. Ah, sí, ya lo veo, sí. Adolfo Barros. Ah, sí, 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 claro. Y Napoleón Mercado. Ellos tocaron aquí. Fernando Manrique. ¿Estaba ahí? Sí, no, al pie de Mañungo. Ah, que Manrique murió en la pandemia de Girardot. Gran amigo, compañero con los ocho de Colombia. Los parientes. ¿De dónde era este grupo? De Medellín. ¿Se llamaba el combo? Ah, de las estrellas. El combo de las estrellas. Ah, pero eso todavía está vigente. Sí, claro. Ok, uno, esto es una gran agrupación. Los astros. Bueno, ¿dónde están los astros? Vamos aquí. Ah, bueno, usted viene por aquí. Estos son los astros. Ahí está. Sí. Es amigo del bajo. Julio. Julio Zambrano. ¿Sambrano sale acá? El de amarillo. Julio Zambrano era este, estaba buencito. Ahí está Benny Márquez. Benny Márquez, también estaba aquí. Ahí, ahí. No lo alcanzo. ¿De segundas? ¿Este? No. No, 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 no. Sería, ah, Benny Márquez. Él estuvo por aquí en Bogotá, ahora está en Medellín con los, ¿qué? Con los hispanos, con los grados. Rubio, el exacto. ¿Este cuál rubio? Este, yo lo conocí. Claro, rubio. Los parientes, esto era aquí en Bogotá, ¿no? Sí. Los parientes. Bueno. ¿Quiénes aparecen ahí? Está Cheo, el que está ahí de izquierda. ¿Cuál Cheo? ¿Inclinado? Cheo, ese es el dueño. ¿Sí? Sí. No sabe el apellido, no. No. Bueno, los parientes. Sí, pero ahí estuvo, creo que esto de los, nada que ver, algunos de ellos creo que pasaron por ahí, los parientes. Y bueno. ¿Qué orquesta? A los hispanos. ¿Dónde están los claves? Ah, bueno, estamos aquí, amigos, haciendo un recorrido con varias orquestas. Estos eran de Medellín, como de Raspita, lo que llamaban. Raspita, sí. Los Black Star, con Gabriel Rumba Romero. Sí. Fue la orquesta que grabó La Piragua, pero por tercera vez, la primera versión la grabaron un grupo de trío en Valledupar. La segunda fue aquí en Bogotá, Los Gavilanes del Caribe. Y luego ya Gabriel Romero lo grabó con los Black Star. Sí, él vive en Estados Unidos. Mi orquesta, mi combo. ¿Cuál? Los Silver Stars. ¿Cómo va a ser, máster? Sí, ahí estoy yo. Ah, usted sale aquí. Los Silver Stars. El alto, el del saxo. Bueno, ¿esto qué sello fue? La arte. Ese, ese. Ah, Orbe, discos Orbe. Orbe. Ah, claro, esos aquí eran en el centro de Bogotá. ¿Dónde aparece usted aquí? ¿Este es usted? Saxo. ¿O el otro? Ese. ¿Este? Sí. Ah, miren, amigos, aquí el maestro Cheo Eladino. ¿Y el otro saxofonista quién era? Eh, sí. Ah, bueno, eso se ve. Pero esto tuvo que ser años, ¿qué? ¿70? 72. Oh, claro. ¿Y qué otros músicos así de esa época viven todavía? ¿Algunos o ya se han fallecido? Sí. Sí. Bueno, amigo, miren, los grabados, este, pues, con el Loco Quintero, uno de los agrupaciones, conjuntos más famosos que ha habido de música tropical. Raspita, Juanito Preguntor. Uy, miren todo esto. Sí. Uy, Javier Solís, la mejor voz de México. Maestro Cheo, estos son los Silver Stars. Ni cuerpo ni corazón, también, ah, ¿esto es para qué? Polidor. Polidor. Ya. ¿Este es usted? Sí. Ay, carajo. Uno cuando está joven y después se ve, se ríe. Sí. Bueno, pero, ¿y quiénes otros, eso? Ellos eran hijos de papi y mami. Ah. O sea, de allá. ¿Aquí, aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá, eran hijos de generales. Ah. De generales y del edificio de donde jorrebaron. Sí. Sí, para arriba viven ellos. Ah, sí, sí, sí. Y están en Estados Unidos. Ah, ok. Este es el pianista Buya, que yo creo que ya no existe, ya como que, es mayor de todos. Ah, ok. Y esa música, ¿qué era? Raspita, lo que llamamos. Raspita, sí, lo tráfico. Lechucuchucu, ¿verdad? Sí, lo mismo. Paseitos y cosas de esas. Todo, todo, todo. Ajá, exactamente. Ah, bueno. Esos también son 70, ¿no? Años 72. Y ahí grababan, uy, en 72, y ahí grababan en bloque. Todo. Todo. Allá ha metido en... Ajá. Bueno, venga, y aquí, ¿qué vemos? De ataque con los hispanos. Los hispanos. Ah, aquí está el Loco Quintero. Bueno, este ha sido uno de los grupos que más ha vendido música tropical. Los hispanos con el mismo... Bueno, este sí se conoce, esta carátula. Es que Gustavo Loco Quintero fue tremendo personaje. Se pusieron Rodolfo, los hispanos, ¿no? También. Bueno, amigo, Rodolfo estuvo aquí. Rodolfo Aicardi. Este es con Gustavo también todavía. Bueno, pero aquí dice Rodolfo con los... Ah, con Rodolfo con los hispanos, sí. Sí. Entonces, Rodolfo Aicardi era del municipio de... Magangué. Magangué, Bolívar. Pero él vivió también un tiempo aquí en Bogotá. Usted sabe que él trabajó aquí en la... Donde queda la carrera séptima con calle 60, donde quedaba el gran Garibaldi. En el segundo piso, ahí estaba la ronda y todos esos establecimientos. Él cantó ahí, antes de ser famoso con... Que grabaron en Medellín con todos estos grupos. Ya falleció hace como... 2007. ¿2007? ¿2007 ya? Bueno, pero fue un... En 2007. Dejó grandes éxitos, Rodolfo. Uy, todavía se recuerda. Miren aquí, amigos. Los Reales Brass. Bueno, yo toqué en esta orquesta, pero duré muy poco, como tres meses nada más. Bueno, yo empecé allá a trabajar en un colegio, se me dificultaban los ensayos y esas cosas. Ahí estaba Oscar Emiro Calderón Cocuy, el famoso. ¿Sí? Se llamaba así. Se llama, él vive todavía. Oscar de Bernaus. Bueno, por ahí pasaron muchos músicos. Gildardo. Gildardo García. ¿Dónde está? Timbalero. Timbalero. Ajá. Nelson Díaz. Nelson Díaz. Miren, amigos. Nelson Díaz tuvo una orquesta que se llamó La Constelación. Bueno, él era medio hermano de un cantante muy famoso que se llamó Julio Torres, que tuvo un grupo que se llamó Los Alegres Vallenatos. Falleció en Cartagena. Dicen que fue ahogado o que, bueno, lo mataron o se ahogó, no sé. Gran persona, yo lo conocí. Nelson Díaz, él después dejó los 50 de Jesús. Toño Ocho. Ahí está Toño. A la derecha. Esto, Toño, ¿no? Él vive en Estados Unidos, el pianista. Sí. Qué bueno, hombre. Toño, gran amigo y gran músico. Vea que nos vemos aquí. La máxima de Mañungo. La máxima de Mañungo. Mañungo goza de... Bueno, aquí en Bogotá todavía todo el mundo lo recuerda. Con gratitud. Ahí está Mancera. Ah, sí, Jaime Mancera. No, muchos músicos pasaron. Eso tuvo que ser donde esa caráctula aparece en Rafael de Unicentro, tal vez. No sé, bueno. Ellos trabajaban por allí. Los Tupamaros. Bueno. Bueno, maestro, aquí vemos los Lunar de Claudia, Los Tupamaros. Vea. Bueno, amigos, esta orquesta, pues, nació aquí en Bogotá, ya en la calle 20, con carrera séptima, al frente del Balcón de las Nieves. Estaba ahí Luis Eduardo Peñuel, a quien vemos ahí. Estaba Juancho Vélez. Esta era otra nómina, ¿no? Ya de esos años 70, principios. Bueno. Y don Fernando Jaramillo después la compró y, bueno, se quedó allí, falleció hace poco, no hace mucho. Esta es la primera y esta es la segunda. Ah, esta es la primera, los ocho de Colón. La primera, los primeros Tupamaros. Sí. Ok, ok. Y la otra, ok, ok. Bueno. Entonces, aquí vemos los nada que ver. ¿A quién vemos allí? Ahí veo al saxofonista Nieto, ¿no? Ahí está Nieto. ¿Cómo se llamaba él? Luis Nieto, ¿no era? Luis Nieto. Sí, claro. Muy buen músico. El de la conga Manuel. ¿Ese es Manuel Ortiz? Manuel. Oh, Keylos, nada que ver. Bueno, supongo que ahí está... Henry Quincy. Henry Quincy estaba cantando ahí. Víbelo ahí. Ah, ese es claro, hombre. Ese era un showman. Él vive todavía, yo lo entrevisté. Vive, creo que, en Estados Unidos. Sí. Yo lo entrevisté en una fiesta de asimpro, Henry Quincy. Él se vestía y hacía unos shows, ¿cierto? Sí. Hacían... Se vestían de mariachi, de... Bueno, Henry Quincy. Bueno, por aquí pasó Augusto Betancourt, el pianista. Sí. Me imagino que también el cantante Galeano. Ahí está Galeano con las maracas. Con las maracas. Véalo aquí, amigos. Sí, Germán. Y Julio... Germán en la batería. ¿Hernán qué? Ah. Germán no sé qué era. Bueno, y Julio Zambranos también pasó por acá. Sí, ahí estuvo que tiene que estar ahí. Ah, Julio está atrás. Sí, está por ahí atrás. Maestro, ¿qué longplay estamos viendo aquí? ¿Qué agrupación? Este longplay es de peligro. Porque esto de peligro fue real. Sí. Ellos se accidentaron. Ah, sí. Eso fue por allá en Neiva, que estaban en un toque. Y de regreso se accidentaron. Uno de los hispanos murió. ¿Cómo va a ser? Sí, entonces esto fue real. Sí, accidente y falleció un integrante. Sí, los hermanos Jiménez. Sí. Bueno, este grupo todavía está vigente. Claro. Porque ahí yo los veo que de los veteranos quedan como dos o tres, unos hermanos, ¿no? Jairo, ¿no era? Sí. Jairo y el hermano. El hermano, sí. Exactamente. Y ¿dónde está el famoso que toca la batería? El chengue. El chengue. No, ya está con los grabados. Ah, con los grabados, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, todavía este señor chengue es un personaje en Medellín. Y bueno, como más de 60 años en la música. Claro. Bueno, una vida entregada a la música tropical. Paisa, sonido paisa, ¿no? Sonido paisa. Bueno, amigos, miren todo esto. Disco Fuentes de Medellín. Disco Fuentes. Bueno, amigos, aquí vemos la orquesta Los Rivales. Aquí, esta orquesta, bueno, tengo entendido que se formó tanto en Barranquilla como aquí en Bogotá. Miren aquí el bajista Gustavo Castelar, con quien tuve la oportunidad de trabajar en los ocho de Colombia muchos años. Él vive todavía aquí en Bogotá, de Tolú, un gran músico bajista. Napoleón Mercado, vive en Estados Unidos. Este es Maya, Eduardo Maya, de Sandoná, Nariño, un tremendo trompeta que vivió por allá en Arugua, etcétera. Bueno, aquí vemos a Tito Nuncira, hermano de Chucho Nuncira, cantaba ahí en esa época. Rigo, este, ¿qué tocaba él? Congas. Congas. Y este músico? Armando Suárez. Armando, ¿qué? Armando Suárez. Suárez, pianista. Sí. Ajá. Bueno, miren, estas orquestas fueron de los años 70, amigos. Entonces, bueno, en esa época, bueno, no había esa polarización que hay ahora que las orquestas tocan, salse, merengue, salse, merengue, pues ahí había raspitas y cumbiecitas y paseos y músicas tropicales colombianas. Mi gran amigo Alcibiades, ¿verdad? Sí. Estos, bueno, estos son los hispanos, pero esa era la generación ya, me imagino que ahora otros, ahora... O sea, estos fueron los originales. Los originales. Ajá. De Medellín, ¿no? De Medellín. Pero ellos también trabajaron aquí en Bogotá, alternaban ahí en un sitio en la carrera 30 con calle 26, Panautos, ¿ah? ¿Ustedes acuerdan de eso? Panautos. Ellos alternaban. Ah, Contraste. Bueno, amigos, esta agrupación fue de los años, tal vez, principios de los 90 o finales de los 80. Grupo Contraste. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí alcanzamos a distinguir a algunos, pues, nuestro amigo, ¿él vive todavía? Sí, pero está muy enfermito. Sí, está enfermito, sí. Él es Claudio Soto, estuvo con Jimmy Salcedo en la Onda 3 muchos años. Bueno, este es el hermano de Maya, el hermano de Eduardo Hernando, creo que se llamaba, era bajista y es una realista muy buena. Si no estoy mal, bueno, debe ser Willy... Willy Newell. Este es Willy Newell, sí. Y este es William Sánchez. Sí, es William Sánchez. Esa es Assefón, no está. Y aquí vemos a nuestro amigo, el gran maestro que todavía me veo con él, Henry Cuevas, mírenlo acá. Caleño, un gran baterista, tremendo baterista este señor. Nanico es este. Nanico, bueno, tengo días que no lo veo, pero creo que él vive. Aquí vemos al percusionista, él es hermano de Claudio Soto. Él está con Macoré, este es Ulis, bueno, este es percusionista del Pacífico. En fin, bueno, este grupo contraste, ahí hubo un numerito famoso de mi amigo William Biafara, ya no te quiere, en esa época grababan salsita y esas cosas. Ya este grupo creo que no tiene vigencia ya, pero bueno, dejaron huella. En fin, lo que queremos mostrar son algunos testimonios, pues, registros de orquestas, los hispanos, los graduados, en fin, miren, estamos aquí en los estudios del maestro Cheo Ladino. Tiene su pequeño estudio, pero grande todavía tiene sus, vean, Medellín, vean. Pa, para, 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 ese. No, ese es un tema inédito. Oh, Medellín, Medellín. Oh, Medellín, Medellín, Medellín. Entonces, maestro, ya para ir culminando y agradeciéndole, usted todavía está vigente con la música. Más que nunca. Muy bien, toca, tiene su grupo y trabaja. Su grupo, gracias a Dios. Eso. Bueno, yo le agradezco por todo este tiempo que me dedicó esta mañana aquí en el barrio Restrepo, en su casa. Este tour que hicimos, yo creo que usted era la persona indicada para esto, porque después recordar 35, 40 años atrás no es fácil. Y él, bueno, ha vivido, usted ha vivido por acá casi que toda la vida, me imagino. Toda la vida, 40 años. Desde que llegó a, usted es de... Guaduas. Guaduas. Undinamarca. Guaduas. La tierra del Julio Sánchez. La pola no la hace pesa y no policarpa. La pola. 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 Tenemos 54 años. Claro, bueno, pero Bogotá nos ha abierto, nos abrió las puertas, nos dio oportunidades para trabajar, para crecer, salir adelante. El trabajo en música siempre fue aquí en Bogotá, ¿cierto? Correcto. O sea, vivimos agradecidos de esta ciudad. La musiquita. Sí. No nos ha dado. Así es. Entonces, maestro, pues ahí estamos en contacto y amigos, conseguimos en esto del rescate de la historia de la música tropical en Bogotá.